Pues chicos, aquí estamos, kiwi yo. Hola kiwi, digas hola. Fijaos, eso de ahí es la lengua que baja del Everest. Y ahora porque se acaba de nublar. Si no, veríais aquí todo... Esto de aquí no es el Everest, el Everest está justo detrás. Entonces tengo que subir hasta allá arriba para poderlo ver. Pero no veas. El Everest mira, se ha ido ya. Aquí los perros van por las montañas como vamos. Son increíbles. Venga, vamos a seguir subiendo.